La amarilla para el equipo de estudiantes con el número 21, Iván Silva. Es la primera, yo te iba a consultar hace un ratito, Ro, porque amagó en la anterior, pero no sacó la tarjeta amarilla. Ahora vino la primera en el equipo de estudiantes, fue para el beque. Iván Silva, candestandrecito Castillo allí, colocando la bandera del bohemio, su bandera del bohemio. Sí, participativo, participativo Anderson Pérez, ahora volcándose por la derecha, recortando hacia adentro, y esto para los intereses bohemios es absolutamente fundamental. Quizás ha salido un poco más de juego Luis Ney Pintado, el que hace más el desgaste y que no lo hace ahora, lo viene haciendo, es el riverense Anderson Pérez. El comentarista vi la jugada bien clara, porque pasó por óptica, Pablo Santamaría, nombre y ha vencido el lente. La orden de Abascal era así bien, la tenemos y controlamos, era lo que se veía dándole tranquilidad a los jugadores sin apuro. Era lo que les quería decir amarando a los jugadores del equipo de Wanderers. Hay un peligroso tiro libre que le va a pegar Ricardo Lima. Es ideal para un zurdo, pero va Ricardo de derecha, rebotó en la barrera, le quedó nuevamente a él. ¡El remato! ¡Golazo! ¡Golazo de Wanderers! Ricardo Lima probó en la primera, rebotó en la barrera, le cayó como un regalito en la derecha. Y el riverense con el 10, sin dejarla tocar el piso, le pegó de primera, la mandó contra el palo derecho de Gianluca Rosa. Nada que hacer para el riverense, para que exactamente a los 39, sí, a los 39 del primer tiempo, Wanderers se ponga en ventaja Ricardo Lima. Wander 1, estudiante 0. El gol de Wanderers tiene la firma y la autoría desde la frontera, porque la fabricó Anderson Pérez metiéndose hacia adentro y buscando la falta, la encontró. Apareció el otro riverense ahora, Ricardo Lima, absolutamente desequilibrante. Ahora apareció de pelota quieta. No pudo en la primera, como dijo el relator, y apareció en la segunda. Ahora Wanderers le pone muy cuesta arriba al partido. Estudiantes, fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM tiempo. A la hora 8.15, 17.15 a Corrales, también Sagrida, Sagrida Tisiba. Con toda la mano y indicó los descuentos Sergio Martínez, tenemos 44 y medio. Vino el centro con las manos y desde el lateral la va sacando el riverense Cristian Menezes en el fondo. La va ganando nuevamente Gastón Escoto, prepara la zurda, este le pega, tiró, rebota. Y el John Abbas evita, no, no evita que la pelota se vaya afuera. Tiro de esquina para la media y media. Es en la esquina de Gortiz y Ayar y Barilla, los amigos, donde cada cliente es un amigo. Desde el ángulo que forman la techada con el velódromo. Desde ahí le va a entrar Jonathan de los Santos, ataque izquierdo del equipo de estudiantes con pierna derecha. Vino el centro que se cerró a buscarla por arriba, todo a estudiantes. Quedó en el segundo palo, la ponen nuevamente cruzada a buscarla el paraguas, a buscarla a Yonita. Va a venir para el bidufo, la tiene Sánchez. Sánchez que de taquito va jugando bien para Escoto, quedó para la zurda y meter en el centro. ¡Qué peligro! ¡Está! ¡Gol! ¡Fabila! ¡Gol! Marcos González entró con Fabila, en el centro que vino medido, en el centro que levantó la cabeza para ponerlo de zurda, Gastón Escoto. Muy bien ejecutado. Estudiantes iba con todo a buscarlo. Estudiantes quería y quería. Estudiantes lo iguala en la primera parte. Este es el partido, esta es la final al ven. Sí, sí. Eso se llama capacidad de reacción de un equipo, ¿no? Y la tiene Estudiantes y la demostró. Que tiene, por supuesto, un gran centro realmente con rosca fuerte como se tienen que levantar los centros por parte de Escoto. Acá viene atajando nuevamente Wander, no se da entrego ahora, varía para Ricardini y va sacando bien Dutra en el fondo. Ganando muy bien el tamborelice. Vino para Escoto, lo bajaron. ¡Eh! Lo bajó Ricardo Lima. Lo bajó Ricardo Lima. Estudiantes. Libre, que va a corresponder a Estudiantes. Sí, no, decía, un gran centro de Escoto, ¿eh? Con fuerza, con rosca, que se metió hacia dentro del área y entraron varios. Atropellaron varios y apareció Marcos González para darle la paridad, el empate a Estudiantes. Sí, Mauro. Se jugarán cuatro minutos más. Perfecto. Hasta los cuarenta y nueve, Mauro. Con esta resolución y con esta categoría, el Riverense. Ataque nuevamente Estudiantes. La pelota que vino para Gustavo López. A domicilio se le va a entregar a Franchinó. Prefirió con Gastón Escoto. Escoto levanta la cabeza. Escoto que la pone larga y adelante. Lo van a buscar al pompa. ¡No tiene! Y se lo perdió. Se le fue alta Gonzalo Alvesat. ¡Qué viejo arco de mío! En óptica Pablo Santamarina, el índice de contacto de 12 cuotas y en recargo realizamos trámites de beneficio en nuestro local. Y tomamos su orden. Óptica Pablo Santamarina, la óptica de los deportistas. 52 de 54 es lo que tenemos a esta hora. El Lepao Chapas también tiene buena madera. Madera oreada y secada a horno. Deucalitos y pino y en elubilación, focos ledes y igual solares con sensor de movimiento y fotocenula. Lepao Chapas. Somos fabricantes de chapas y se las cortamos a la medida. Lepao Chapas, Vintolino, Pereira, frente a Tio Saga. Empuja la hinchada de Emia. Reclama tiempo la hinchada de Estudiantes porque se lo toma todo al tiempo. Jonathan Bas, cada vez que tiene que hacer un saque de arco y flaca. Viene saliendo Estudiantes nuevamente con Carlos Sebastián Dutra. Dutra que vino entregando para Franchi. Franchi para Silva jugando como delantero. Iván la puso para Fabila. Prepara la zurda. ¡Tiro! Jonathan Bas, o bien abajo. Se queda con ella. En fin, Iván se uniendo por los turnos. Sabinas de Corrales. Sale de Corrales. Seis cuarenta y cinco y dieciséis horas. Dita Cuervo. A la hora ocho quince y diecisiete quince. A Corrales también. Sagrida. Sagrida te hicimos. Cincuenta y tres de cincuenta y cuatro. Pelotazo largo para Luis Ney Pintado. Cerrando en el fondo Antonio Bularque. Alta táctica de lucho que lo quería cortar. No siguió, sin embargo, el saquero del equipo de Estudiantes. Ya la jugó con Marcos González. González para Franchi. Franchi que levantó la cabella. Tira un largo cambio de frente para López. Se equivocó a Ramiro Ramos. Le quedó a López. Lo lleva a Gustavo. ¡Tiro! ¡Vas al córner! ¡Vas al córner! Cuando le reclamó el Andilva. Cuando le reclamaba en el segundo el Pompa. Le buscó el arco el Curtinense. Primer palo. ¡Vas al sacó el córner! Y ahora hay roja para Bascal. Entra a la cancha a protestarle. Enérgicamente. A protestarle. Allí al árbitro Sergio Martínez. Le dijo un par de cosas a Maranto. Ahora no quiere perder tiempo. ¡Ay! Se le hace de una seña ahora al equipo de Estudiantes. Es a Maranta. Y se va a retirar. Tiempo cumplido. Prácticamente la final termina como debería terminar. Tiempo cumplido. En este momento. Sí, señor. En este momento. No va más. Pitó Sergio Martínez. Se terminó el partido. Se terminó la liguilla. Se terminó el campeonato. Se terminó el año de fútbol. Wanderers campeón. Wanderers levantará la copa. Wanderers levantará todo. Wanderers es el mejor del año. Wanderers campeón de la liguilla. Wanderers campeón de las dos ruedas. Wanderers campeón de toda la temporada. Wanderers que el bohemio nuevamente es el monarca del fútbol de Tajoarembó. Uno puede compartir o no, uno puede decir muchas cosas. Pero lo cierto es que el campeón es Wanderers. Que se quedó con las dos ruedas. Que se quedó con la liguilla. Que también es cierto, estudiantes hizo lo que pudo. Wanderers intentó estar a la altura de la situación, pero no pudo. Wanderers merecidamente, con sus armas, con sus fortalezas, con sus debilidades, es el nuevo monarca del fútbol de Tajoarembó. Esta vez con un nuevo orientador, esta vez con un nuevo técnico, esta vez con Amaranta Bascal como abanderado desde allí de la línea de Cal. Wanderers es el nuevo campeón del fútbol de Tajoarembó. Así es, el bohemio empató. El bohemio es el campeón de la liguilla, el bohemio va re con todo. Tienen los muchachos de Wanderers ahora a saludar a los chicos de estudiantes, que de muy buena manera también, con enorme caballerosidad. Aceptan la derrota y saludan a los jugadores de Wanderers. Es que fueron los dos equipos por asalto los mejores de la temporada. Fueron los que llegaron a las dos ruedas despegadísimos a definirlas. Fueron los dos mejores. Estudiantes termina, y no es un detalle menor, como decís vos, Estudiantes termina invicto. El campeonato termina invicto todo el año. Sí, voy abajo. Te escucho, mereces. ¿Cómo? Mereces este escucharlo. Muy bien. Cristian, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones, primer año en el fútbol de Tajoarembó y siendo campeón de todo. Bueno, la verdad, muchas gracias. Soy muy contento. Era un rival muy difícil y, bueno, nos hicimos fuerte y lo tuvimos acá. Viniste al fútbol de Tajoarembó. Tenías ganas de hacerlo, tenías ganas de jugar en Wanderers. Cristian, nosotros debemos de felicitarte por el título primero, claro, a vos y a todos los compañeros. Pero además, felicitarte por el gran año que hiciste y lo decíamos hace un ratito con año por acá. Este gran último partido con todos los condimentos de una final con mucha solvencia, con mucha categoría para jugar ahí en el fondo. Bueno, la verdad, muchas gracias por tu palabra. Y bueno, uno trabaja el día a día para que salga esto, salga redondito. Y bueno, que se cumplan los objetivos. De verdad, estoy muy contento. Este cuadro es muy grande. Siempre me tocó jugar de rival. Y bueno, hoy tengo la fortuna de hacer parte de este plantel. Merece, señor Álvarez, te saluda. Un gustazo hablar contigo. Felicitarte para mí. Fuiste el mejor zaguero que tuvo este campeonato. De un equipo de Wanderers, ¿qué crees vos que tuvo que me podés decir ahora para quedarse con esta temporada? Muchas gracias por tu palabra también. Digo, creo que fue un equipo que hizo lo que el técnico mandó. Digo, trabajamos a eso y bueno, nos hicimos fuertes. Perdimos un partido que creo fue un partido de lo más bajo mío en lo personal y del equipo también. Después fue todo muy parejo. Cristian, a festejar con los compañeros. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, un abrazo, un beso a mi familia que siempre está, a mi señora, a mis hijas. Y para ellos, de recuerdo en este momento, son los que siempre están, seguramente. Dale, gracias a festejar. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Ahí estaba Cristian Menezes charlando con nosotros. Importante lo que dijo Menezes Alves. Hicimos lo que el técnico pidió, con eso fuimos campeones. Y sí, claro. Yo creo que, yo creo o no, yo estoy convencido que el técnico tiene que tener algunas cualidades para mí fundamentales, ¿no? Yo no sé si Mauro tiene la posibilidad de agarrarlo a Maranto allí, porque me gustaría decirle algunas cosas y conversar con él. Allí está. Sí, sí, ya lo... Muy bien. Qué bien. Oscar, los saludo. Bueno, felicitaciones. Gracias. La verdad que no merecíamos sufrir así, porque también hicimos un premio de tiempo increíble, me parece. Era para haberlo liquidado y, bueno, vamos a tener un gran equipo que nos metió adentro y, bueno, con su argumento fue efectivo y anímico. Nos fueron llevando, nos fueron llevando y, bueno, la verdad que sufrimos el segundo tiempo. Gracias.